Sonido Latin Entertainment Sonido Latin Entertainment Estamos completamente vivos desde Dubai Desde la ciudad de Charlotte, North Carolina Vamos a ver unas imágenes de cómo se puso hoy esta noche aquí como es costumbre Y ahorita regresamos por mientras agarra sus palomitas, sus bebidas Porque estos son los 10 minutos más prendidos de YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Hey, do y'all like tall or short guys? I like them short! Tall! Tall, tall, tall! Tall, tall crowd! As long as they're taller than me, then they're for good! Do you like your guys tall or short? Peso que lo me mande mas mejor Dios! Mas bueno, mas bueno! How do you like your guys? Tall or short? Tall! Tall, 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 tall as they mean! The tall, the tall boys are winning! Short guys, short kings, I'm sorry, but over here, they don't really like it over here. How do you, how do you like your guys? Tall or short? Tall? Tall? How do you like your girls? Tall or short? Short. Short? Short? I don't know, I don't know. How do you like your girls? Tall or short? I don't discriminate. You don't know, oh, good answer, good answer, good answer. What about you, how do you like your guys? Tall or short? Tall. Oh, y'all a couple? No, no. And why did you see you like your guys like that? I don't know, bro. He's my ex-boyfriend! He's my ex-boyfriend! Ex-boyfriend! Hombre, no. Ya llegamos, ya llegamos a la sección aquí con todos los bellicos. Hey, bro, how do you like your girls? Tall or short? Chaparra, chaparra. How do you like your girls? Tall or short? A little bit shorter. A little shorter, like this small? Right here, that's the case. Hey, bro, how do you like your girls? Tall or short? Well, I say tall, but medium, like right there. Medium, medium. All right, medium size, you don't discriminate. Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Y ese destino me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. Y cómo te extraño, conjunto nube. Y cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. Y el dolor es fuerte, lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte. Quiero entregarte todo mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Quiero verte, tenerte y besarte. Quiero verte, tenerte y besarte. No es así. No es así, no. Normal, normal. ¿Te gusta los hombres como tu compras aquí? ¿Te gusta tus chicas, cortes o altas? Chaparritas. ¿Chaparritas de ese tamaño? Sí. Ellos son las mejores. ¿Cómo te gusta tus hombres, cortes o altas? ¡Tall! ¿Tall? ¿Cómo te gusta tus chicas, cortes o altas? ¡Sort! ¿Te gusta tus chicas, cortes o altas? ¡Sort! ¡Sort! Ya se me acabó el tiempo. Estamos completamente vivos. Desde Club Dubai con Sonido Latin Entertainment. Ya nos vemos. ¡Hasta la próxima! Y un saludote para mi camera guy. El Coco Lys. El Coconitos. Que está todo lo que da allá atrás. Sonido Latin Entertainment. Sonido Latin Entertainment.